Vale, la azul, ¿sabes? La conozco, sí, sí, vale, y la dejo del paso, que es la del triángulo, con el pico por arriba, con el pico de arriba. Pues mira, te lo explico, esa señal nos dice que podemos parar, vamos a parar y miramos a un lado o al otro lado, si viene alguien, vale, si viene alguien tenemos que parar, vale, si no viene nadie, ¿qué hacemos? Continuar, efectivamente, luego te ayuda a esto, ¿ves algo que está? Vale, en la señal nos top la conoces, que tenemos que parar, hay que parar, en la señal nos top, para, miramos a un lado, miramos al otro lado, no viene nadie, continuamos, muy bien, y luego tenemos los semáforos, también los conoces, ¿no? Los semáforos en rojo, hay que parar, hay que parar, en ambas, o amarillo, naranja, como ya ves, hay que parar, hay que parar, porque nos indica que se va a poner en rojo, no debemos parar de repente, ¿vale? Pero sí tenemos que parar, y en verde podemos transformar, y tendrás que fijarte en las flechas del suelo para ver por dónde puedes o no puedes ir, ¿vale? La primera vez para ver todo el rato, para ver todo el rato, vale, venga, adelante, espera, sí, adelante, Alba, es de 52, una, una vuelta y bajamos, pero si no, no nos da tiempo, Marcos, ¿quieres hacer la visita? Sí, sí, pues venga, no quiero que te pierdes al coche, ¿vale? Vale, separado siempre del coche, ni de cualquier otro vehículo, vale, adelante, conmigo, son muy obedientes, sí, 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 Así, ya nada, y para frenar, ¿cómo haríamos? Suelta pie, ya está, ¿vale? Y mira lo ancho que es, entonces esto se las culen mucho más allá, sí, fijate las señales, ¿vale? Vale, espía, nada, ahora voy yo por allí, ahora voy yo, así despacito, no las pisen los golpes, despacito para que vayas, ya pues, pues ya con los pies. ¿Qué tal es el coche? ¿Te gustó? Así muy bien, Emma, muy bien.